Ante la significativa contaminación de los océanos por los plásticos de un solo uso a nivel mundial, la Secretaría de Desarrollo Sustentable en Sinaloa trabaja en una iniciativa para prohibir que en tiendas, supermercados y comercios se obsequien bolsas de plástico para el traslado de productos o mercancías. De acuerdo a la ONU, alrededor de 13 millones de toneladas de plástico son vertidas en los océanos cada año. En promedio se utilizan 200 bolsas de plástico por persona al año y tardan alrededor de 400 años en degradarse. Investigadores y académicos de universidades locales consideran importante, además de la legislación de este tipo de políticas, que las leyes que se aprueben sean aplicadas. Falta que se esté vigilando que se lleven a cabo y para eso obviamente el gobierno requiere recursos humanos para que esté vigilando que realmente se lleve a cabo la aplicación de estas leyes. El académico de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa consideró que la sociedad en general debe tomar una nueva cultura respecto al cuidado del medio ambiente. Para ello añadió que como universidades, académicos y estudiantes están dispuestos a contribuir en campañas con este propósito. Investigadores locales visualizan alternativas sustentables para sustituir las bolsas de plástico. Biólogo de la Universidad Autónoma de Occidente dijo que trabaja en un proyecto de diseño y elaboración de bolsas a base de almidón y microalgas. Tenemos un interés de meterlo con microalgas y almidón y hacer una amalgama para crear esos modelos y empezar a hacer las pruebas. Estoy seguro que al caer al agua también servía hasta de alimento. En México, 20 estados implementan esta medida. Entre estos de la región noroeste se encuentran Sonora, Chihuahua, Durango, Baja California, Nayarit y Baja California Sur. Se busca que el estado de Sinaloa se sume a esta lista. Karin Tiacota, Meganoticias.